Nos parece que esto ha sido un logro importante y este logro es porque la gente se ha movilizado, porque creemos que estas cosas se consiguen conjuntamente con el pueblo. Yo creo que el poder del pueblo es una herramienta muy importante que tenemos todos los ciudadanos y que debemos conocernos nuestros derechos. ¿Notó interés desde hace en interesarse en esta propuesta? Muchísimo interés. ¿Queron conformes ustedes? Quedaron conformes con nosotros, digo, resaltaron esta reunión, pero además también otra de las cosas que nos parece importante es que estuvo haciendo planteo en la misma dirección que hacemos nosotros el director de salud departamental, el doctor Osvaldo Luzardo, y que también el director departamental de salud, Carlos Pose, también le digo, es afín a toda nuestra propuesta y está luchando en forma conjunta con nosotros. Una de las propuestas de los usuarios es buscar recursos fuera del país, dado que las que hacen recursos humanos. Hay que ver que la instalación de un CTI requiere no solo el intensivista, sino recursos de enfermería, de laboratorio, radiología, anestesista, en fin, son muchos los recursos que se necesitan para instalar camas de CTI y darle seguridad al paciente. Acá tenemos que tomar en cuenta que los recursos humanos en salud, por varios motivos, uno que no es menor y que es muy importante, es que a partir del año 2000 hubo una sangría y una pérdida de recursos humanos en salud, no solo los médicos, sino también técnicos y enfermeros, que emigraron, que hoy ya hicieron su vida, por suerte muchos se están volviendo, pero hay muchos recursos humanos formados por la Facultad de Medicina que están en el exterior.